¡Sube, Carlos! ¡Sube, sube, sube! ¡Saca el brazo! ¡Saca el brazo! ¡Saca el brazo! ¡Saca el brazo! ¡Eso es! ¡Venga, Carlos! ¡Coge! ¡Pasa, Carlos! ¡Pasa! ¡Carlo, sube! La pista victoria para Jonathan Francisco de Abano González de Galicia. ¡Eso! ¡Sigue, sigue, Carlos! ¡Sigue, niño! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Más fuerte, Carlos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Ya con el brazo de esto! ¡Carlos! ¡Saca la cabeza con su espalda! ¡Saca la cabecita! ¡Más fuerte!